Un saludo para todas y todos los colombianos. Avanzamos con el calendario escolar en las instituciones educativas del país. Damos la bienvenida a los más de 6.870.000 estudiantes que a la fecha se han matriculado, de los cuales 5.500.000 pertenecen al sector oficial. Extendemos una invitación a los padres y madres de familia, tutores o acudientes legalmente autorizados para que se acerquen a las secretarías de educación o directamente a los colegios para gestionar los cupos que requieren. Este año esperamos que se matriculen otros 2 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo. Todavía hay cupos disponibles y lo que resta del mes de enero lo pueden usar para que puedan ingresar. Hacemos un llamado a las secretarías de educación, a los rectores, rectoras, directivos docentes de los establecimientos educativos para que reporten la información de la matrícula antes del 29 de febrero de 2024. Es importante que esta información quede registrada en el sistema integrado de matrícula CIMAT. Su gestión es fundamental para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes. La meta de este 2024 es que ningún niño, niña, adolescente o joven se quede sin estudiar. La escuela es la mejor oportunidad que le podemos brindar para su formación integral. Así que a matricularse ya por una educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida.